Las epístolas espurias, no legitimas, de Ignacio. Respuesta de la Santísima Virgen a esta carta. La humilde esclava de Cristo Jesús a Ignacio, su amado condisípulo. Las cosas que has oído y aprendido de Juan acerca de Jesús son verdaderas. Créelos, aférrate a ellos y mantén firme la profesión de ese cristianismo que has abrazado. Y adapta tus hábitos y tu vida a tu profesión. Ahora vendré en compañía de Juan para visitarte a ti y a los que están contigo. Mantente firme en la fe, y muéstrate como un hombre, ni te comueva el furor de la persecución, sino que sea fuerte tu espíritu y regocíjate en Dios tu Salvador. Amén.